¿Qué es la Fiscalía de la Luz del Mundo? Confianza también en la vida y la honorabilidad del apóstol del Señor, el hermano Nación Joaquín. Confianza en que en la medida en que estos asuntos se vayan desahogando y se vayan atendiendo, las causas que en este momento pueden parecer muy escandalosas empezarán cada una a atender y se irán aclarando. Y en ese sentido se irán desestimando las imputaciones o señalamientos que se han realizado en días próximos pasados. Eliezer, ¿hay una verdadera vigilia de oración en los templos de la Iglesia de la Luz del Mundo? Mira, que nosotros acudamos al templo a orar en un momento de necesidad es algo natural y por supuesto que algunos hermanos en este momento en que se sienten afectados por esta noticia han ido al templo para pedir la ayuda de Dios en el sentido de la confortación y claro que el Señor ayude al apóstol del Señor en este tránsito que se está viviendo, ¿verdad? ¿Detrás de esto hay intolerancia religiosa según ustedes? Mira, yo no tengo elementos para afirmar que sea lo que haya como inteligencia atrás de estos actos. Al carecer de información no quisiera hacer alguna imputación en ese sentido. Lo que sí podemos mencionar es que de parte de nosotros, insisto, está la confianza tanto en las autoridades como en el quehacer del apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel, en el quehacer de la Iglesia en cuanto a la predicación y la práctica de sus valores que seguiremos manteniendo. La Iglesia de la Luz del Mundo sigue adelante. Esta circunstancia no detiene las actividades y los proyectos que la Iglesia realiza. Seguimos trabajando cada uno en el ámbito de nuestras competencias para esforzarnos por seguir siendo la Luz del Mundo donde quiera que estemos. Eliezer, según y sin afán de especular, desde luego, ¿quién quisiera, según ustedes, quién quisiera manchar, lastimar la imagen del apóstol de Cristo, como le llaman ustedes, a Nazón? Mira, la verdad es que no tengo yo información para poder insinuar o especular y en tanto que no tenga esa información, pues yo no haría ningún señalamiento. Lo que nosotros esperaríamos es que la autoridad jurisdiccional determine en su momento al concluir el proceso, cuáles son las razones, y nos dé luz para poder entender un evento y unos actos que en este momento nos toman por sorpresa a todos nosotros y que nos resulta difícil de comprender toda vez que Alemán de la Zonjo aquí lo conocemos nosotros, no solo en el tiempo que ha estado al frente de la Iglesia, sino desde joven en el trabajo que ha tenido como encargado de jóvenes en su primera etapa, como misionero en Europa, y luego como director de la jurisdicción norte de la Iglesia, en parte de México y el sur de los Estados Unidos. ¿Conocen ustedes a las mujeres que fueron detenidas junto a Nazón? No, mira, de manera particular yo no las identifico. Los nombres los conocí a través de la declaración que hizo el fiscal. No puedo decir que no pertenezcan a la Iglesia o que sean parte de alguna congregación. La Iglesia es muy grande, pero yo no les identifico a ellas. A quien identifico plenamente y de quien conozco y con respecto de quien hablo, es del apóstol, el señor, el director de la Iglesia, Nazón Jorge García. Que además fue homenajeado con motivo de su cincuenta aniversario, de su cumpleaños número cincuenta recientemente en Bellas Artes, es lo que detonó un verdadero escándalo entre académicos, intelectuales y algunos políticos por el apoyo que recibió de parte de las autoridades, que se ha criticado muchísimo que el gobierno de la 4T permitió convertir a Bellas Artes en un templo. La información que mencionas es imprecisa en cuanto a los acontecimientos que se desarrollaron en Bellas Artes. Un servidor tuvo la oportunidad de estar en Bellas Artes, como algunos otros funcionarios, personajes de la Marina que estuvieron ahí presentes, y entiendo que el INVAL puso el link de todo el desarrollo del evento, en el cual las personas que lo vieron y quienes pudimos asistir, constatamos que no hubo ningún solo acto religioso en Bellas Artes, que no se mencionó el nombre de ninguna persona, en cuanto a lo que se llegó a mencionar de que hubo algún tipo de homenaje, eso jamás sucedió. El hermano Nazón Joaquín no cumple años del quince de mayo, sino que cumplió el siete de mayo. Él acudió al templo a hacer su oración de acción de gracias al templo sede de la hermosa provincia. Quien conoce el templo de la Iglesia a la Luz del Mundo de la hermosa provincia y el que está en Ciudad de México, en Insurgente Norte, junto al Monumento a la Raza, comprenderá que no tenemos nosotros necesidad de rentar el Palacio de Bellas Artes para hacer un acto de culto. Tenemos templos con mayor capacidad y que están debidamente acondicionados para poder realizar un acto de culto como lo hacemos de manera ordinaria. Y si tenemos necesidad de hacer uno de culto público extraordinario, lo haríamos como lo hemos hecho cada ocasión que hemos tenido necesidad, dando parte a las autoridades federales, estatales y municipales para que una vez autorizado pudiera llevarse a efecto.